El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yamit, muy buenas noches para usted, para todos los que nos acompañan, nos encanta recibirlos, pero antes les queremos contar que las redes sociales están habilitadas para ustedes. Arroba GPS por CMI en Twitter, en Instagram y nuestra página en Facebook. Muy bien, la señal en vivo de este espacio usted la puede ver a través de www.cmi.com.co. Para iniciar, un GPS de localización deportiva porque vamos a seguir recorriendo las historias olímpicas a propósito de Río 2016. Nos conectamos con nuevas generaciones y los youtubers de viajes. Y una alerta roja con la fauna en Colombia, los manatíes y su peligro de extinción. Así iniciamos GPS. Buenas noches, Yamit, Julieta, Andrés. Bueno, nuestras coordenadas nos llevan nuevamente a la preparación que viene teniendo el país para la máxima justa del deporte que es Río 2016. Y en esta ocasión vamos a mirar cuáles pueden ser esos posibles medallistas que tendremos en la Olimpiada. Además, la Olimpiada es un punto clave para hacer una reflexión del estado del deporte nacional. Cómo nos hemos preparado y si podemos seguir en este camino que parece que es el acertado porque venimos mejorando. Pero es darle una mirada general al panorama del deporte colombiano. El deporte colombiano vivió su mejor Olimpiada en los pasados Juegos de Londres 2012, donde se lograron ocho medallas, entre ellas el segundo oro histórico del país con Mariana Pajón. Y aunque según muchos expertos en Río 2016 se pueden obtener hasta dos medallas más, es decir, diez medallas, para el Comité Olímpico Colombiano la meta es, al menos, lograr el mismo número de preseas, pero mejorar el color de las mismas. Los resultados de Mariana Pajón y Caterin Ibargüen las avalan para ser serias aspirantes a una medalla de oro en Río, cada una de ellas. Como en el ciclismo en pista hemos tenido grandes progresos con deportistas como Fabián Puerta y Fernando Gaviria, el uno medallista de bronce en el campeonato mundial, el otro medallista de oro en el campeonato mundial en su prueba, que igualmente los colocan en esa, diría yo, en esa expectativa de disputar un oro en los Juegos Olímpicos. Y hay un deporte que para mí es el deporte emblemático del país, que son las pesas, a los que no le podemos quitar la responsabilidad de que igualmente se comprometan y se preparen para aspirar a obtener un oro. En ese orden de idea nosotros podríamos estar perfectamente pensando en que podríamos disputar unas cuatro medallas de oro. Todas estas buenas perspectivas y que el actual ciclo olímpico venga siendo exitoso, hacen pensar que el deporte colombiano por fin está teniendo el apoyo necesario por parte del gobierno. El Comité Olímpico está preparando su gente en el exterior, todos los atletas lo estamos preparando en cuanto de evento haya a nivel mundial. Colombia ha estado presente y por eso hemos adquirido mayor importancia y mayor preparación y mayores logros deportivos. Cada vez estamos invirtiendo más recursos económicos para que la gente esté presente en ellos, compitan y a nivel se están preparando con muy buenos entrenadores, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, el gobierno Santos le recortó el presupuesto al deporte para este año y existe inconformidad por parte de muchas ligas porque eso ha terminado afectando su funcionamiento. Primero porque hay federaciones que no reciben los suficientes recursos, les hacen falta recursos para una mejor preparación. El país todavía falla en la preparación de muchos de sus talentos. Las hermanas Galindo, pareja número uno del bolígol playa de Colombia, no pudieron asistir a ninguna competencia del ciclo mundial en el 2015 por falta de dinero y deben estar constantemente pensando si van a llegar los recursos para las competencias o si deben salir a buscarlos por su cuenta. Tú eres un profesional del deporte porque representas a Colombia y estás, pero no te puedes dedicar solo a eso porque no hay rentables. Hay muy pocos deportistas que lo pueden hacer. Entonces ahí instantáneamente creo que se responde la pregunta de desafortunadamente no hay un apoyo tan amplio, no hay unos recursos y cada vez como que pareciera que los agotáramos un poco más para apoyar el deporte, a todos los deportes a nivel nacional. Para poder lograr triunfos en la élite es fundamental hacer un buen trabajo en los primeros años de formación del deportista. Sin embargo, en eso el trabajo en Colombia es precario. Muchos talentos se desperdician por falta de recursos que les permitan salir a competir con los mejores del planeta, lo cual es fundamental para poder avanzar en un proceso formativo. Yo a veces veo a Coldeportes muy concentrado como en los resultados del deporte de alto rendimiento y desentendido de pronto no en la forma que lo debieran hacer de las otras actividades que les corresponden, pero creo que indudablemente a Coldeportes le correspondería en el futuro intensificar mucho su trabajo en lo que tiene que ver con escuelas de iniciación y formación deportiva promovidas y patrocinadas por el Estado. Colombia acude a Río con la esperanza de hacer la mejor Olimpiada de su historia. Esto se da gracias a un trabajo que se ha venido realizando para mejorar el deporte nacional. Sin embargo, la tarea aún no está completa, porque si se quiere recoger triunfos es fundamental el apoyo, especialmente el económico, desde los primeros años de formación del deportista. Alejandro, hemos visto casos en otros lugares del mundo donde son las universidades los lugares que se encuentran los mejores deportistas que pueden darle al país una medalla olímpica como es el caso de Estados Unidos que tienen un total apoyo en sus estudios, en los tiempos. ¿Qué pasa aquí en Colombia que uno no oye que jóvenes universitarios tengan también el mismo brillo en el deporte o en su disciplina? No, hay que decir que los juegos universitarios en Colombia están totalmente abandonados por el Estado, por la sociedad. No tienen ninguna importancia cuando deberían ser unos juegos fundamentales para el futuro. Como usted lo dice, en Estados Unidos casi todos los deportistas salen de las universidades. Las universidades se pelean a los mejores deportistas. En cambio aquí la gente que entra a la universidad muchas veces sufre una disyuntiva o sigue con su carrera profesional o se dedica al deporte, porque muchas veces no pueden combinar las dos cosas. No tienen los tiempos, los recursos económicos, es una cosa o la otra. No, y además yo creo que también la labor de las universidades de liar el elemento deportivo a los fenómenos importantes de la educación es necesario que sea de una manera mucho más activa. Un ejemplo es cómo está, digamos en este momento, el estadio de la Universidad Nacional, en un estadio de completo abandono. Y ese es un ejemplo de cómo está el deporte universitario en el país. Alejandro, muchas gracias. Muy bien, Yamit. Vamos a la máquina del tiempo, hacia atrás. No hacia adelante, hacia atrás por ahora. Año 2001 se configuraba como un colectivo de músicos de diferentes lugares, muchos de ellos españoles. Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos. Y se unían en un concierto que además grabaron después en vivo un álbum. El gusto es nuestro. El gusto es nuestro, exactamente. Y revolucionaron un poco el momento, ¿no? Tuve la oportunidad de verlos. Fue muy importante, Yamit, porque se presentaron en 33 ciudades de Europa y asistieron más de 500 mil personas a sus conciertos. Ha sido de la gira más exitosa, de las giras más exitosas que se han experimentado en la música de España. Pues justamente conmemorando un nuevo aniversario de la publicación de ese El gusto es nuestro, el trabajo musical que reunió a estas cuatro glorias de la música española, pues se han anunciado recientemente dos presentaciones en España. Una el 18 de junio va a ser en Madrid y el 28 de junio, 10 días después, será en Barcelona. Ya las personas, desde ya, incluso se habilitó la boletería y casi que está agotada porque la gente quiere revivir esos momentos que se vivieron al lado de estas cuatro boleterías. Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Ana Belén, que va a ser ahí, bendita entre los hombres. ¿Recordamos fechas, Andrés? Sí, 18 de junio en Madrid y el 28 de junio será el turno para Barcelona, en el Palau San Jordi de Barcelona. ¿Cuál prefiere? Barcelona. Barcelona, la invito. ¡Ay, no! ¿Qué tal? Bueno, con esto vamos terminando este primer bloque de programa, vamos a hacer un corte comercial. En segundos regresamos aquí en GPS. ¡GPS! 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 ¡GPS!